Este equipo de voleibol arribó a nuestro país el viernes 24 de julio y vino a compartir con los generaleños. Tanto en actividades como partidos de voleibol, estos deportistas estadounidenses del programa Sports Exchange vienen a conocer nuestro país y su primer parada fue en San Isidro del General. Pues siempre para nosotros es un privilegio venir aquí a Pérez de Lenón. Aquí es como hogar para nosotros, el segundo hogar y siempre está abierto allá para equipos de aquí de Pérez Celedón. Foguearse con un equipo de Pérez Celedón es muy importante para ellos en cuanto a mejoramiento de técnicas y práctica deportiva, además de una experiencia inolvidable y divertida. El sábado 25 de julio realizaron una actividad de intercambio con estudiantes de inglés de la Universidad Nacional en la región Brunca. Bueno, normalmente en lo que es el voleibol, sobre todo el voleibol femenino, todos los años vienen múltiples equipos de múltiples universidades a jugar a Costa Rica, solo que tradicionalmente solo juegan en el área metropolitana. Hace algunos años yo logré contactar a este grupo de la Universidad de Palm Beach Atlantic en Florida y me los traje unos par de meses antes, me traje al coordinador general a que conociera Pérez de Lenón, a que nos conociera gimnasio, los hoteles, los colegios, etcétera, y me encantó. El domingo 26 de julio realizaron un partido en el Polideportivo de Pérez Celedón y este martes 28 de julio tuvieron una actividad de intercambio con estudiantes de inglés conversacional del Liceo Unesco, además de un taller de voleibol en el gimnasio del mismo liceo. Y a partir de eso ya van tres años, este es el tercer año consecutivo, en que ellos toman como base para venir a Costa Rica, más bien Pérez Celedón. Antes habíamos logrado que vinieran equipos, pero venían, jugaban y se volvían en el mismo día. Ahora más bien toman a Pérez Celedón como base, esta organización, están aquí cuatro días, van a Quepos y regresan a dormir y a comer a Pérez Celedón. Este grupo de deportistas y mensajeros de Dios regresarán a su país el próximo viernes 31 de julio con una experiencia deportiva más y con mucho entusiasmo por volver. Yo estoy muy agradecida con esto, ya que es un don que me ha dado Dios poder dar el evangelio por medio del deporte, que es lo que yo hago y es un don que yo tengo y lo que tengo que hacer es compartirlo con los demás.